Ya es muy fuerte ¿Qué es esto? Díjelo Mira, 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 mira acá La morena ¿Está con la morena? Sí ¿Y esta morena? Oye, este es el pelo negra, mira la calva No, este es la morena ¿Qué morena? Yo no me he puesto ninguna morena Este es la mala negra y todo, what the fuck ¿Qué es esto? Ajá, eso es lo que yo te digo Que a mi me pasa también ¿Dónde ellos son? Aquí hay otro Aquí hay otro Yo voy por otro lado ¡Fuerta! ¿Y ellos saben que lo tenemos en el escudito? No ¡Toma! A este se lo va a pegar Yo se lo voy a pegar ¡Le di no! ¡Le di dentro! ¡No está! ¡Mirate eso! ¡Mirate! 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 ¡Me constano! Y esto es la puta ¡Mirate! ¡Mirate! Zero Es blanca la jeputa Ella es alien, ella se transforma a veces en diferentes juegos. Loco, que frikin mentira. Pero tú lo habías dado, ¿verdad? Sí, yo leí un quizco. ¿Cómo me atropellaste? No, no, no. Muerto. ¡Claz de quizco! ¡Oh! Si otro hubiera pegado. ¡Cargón! ¡Claro, ahí! ¡Oh! ¡No se le pude clasar! Juega bien rápido ese tipo. Ajá, pero de tanto el lado. ¡Una cojión! Sí, ya sabes que estoy buscando. ¡Ahí! ¡Ajá! ¡Venos, vaya! ¡Atrás, atrás! Voy a ir la NOSCO. Es el Damasco también. ¡Ven! ¡Y todos ellos, y todos ellos están en sniper! ¡Ahora sí! Los que, los que yo vi que... ...el que tú mataste que dijiste el clase de quizco... ...tengo una carna de ahí. ¡El que, el que... ...el que... ...y... ...y... ...cuál más? ¡Ah! ¡Vamos a ver, vamos a ver! Y el que yo mate. ¡Y el que yo mate! ¡Vamos a ver! ¡Para checate! ¡Si este lo mate! ¡Si este lo mate, o sea! ¡Checate como... Ah, no, ok! ¡Buena! ¡Sí, por el medio que está! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡EAA! ¡DiABLO! ¡No! ¡No es de computadora! ¡Así! ¡La diablo! ¡CABRRE! ¡CABRE! ¡¿Usted va a que... ...un turn up así, papá? ...y un killcam? Yo me... ¡Yo me voy! ¡Yo me voy del juego! ¡DiABLO! Tengo una baja nueva. Ya. Pero está el también está el de abajo. Loco. Mira el caja está tirando. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Mira quién habla. Yo voy por el otro lado, Ángel. Ah, está en el túnel. ¿Túnel? Sí. Nos ha escopido. Mira. Nos ha escopido con un M4, cabrón. Vamos a amar el bicho. Obvio que vamos a escopiarlo. ¡Ey! ¡Lo quemó! Ya lo sé. Sí lo quemó, unica. ¿Dónde está? Mira este foo, cabrón. Y la tiene que meter esto. Otra, ahí, eso es el disco, ¿dó? Estoy ganando el escopete, cabrón, un M4, madre de mamabicho. ¡Acho! ¿Por qué el tipo está hablando shit? Es que habla de toda la mierda que quiera, cabrón. Y si el cojo no me tiene, que yo me lo conozco, él es mi pana, que habla de toda la mierda. Es que la mierda es buena también. No. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Dios, adulta, culta, la mano, adulta, solo. No hay que... la gra... Ah, no. Hay uno, sí. ¿Dónde? Bueno, dijeron que alguien me miro Porque el tipo dijo Watch out, they know what you are Oh, they are with meters Oh, I told you to go to the wall and they are on the floor I am going to kill you I killed you I am copying you I am not going to kill you At least this bitch We have to kill the ghost quickly And then the ghost is going to kill you Because this bitch is going to kill you Error, yes He does not do hardscore He is doing the quickscore But really quick Because he is the computer No, he is the computer No, he is the computer No, he is the computer Oh, they are shooting If you see, kill the ghost I like who is beside on the wing No score, no score, no score No score No score, no score No score No score No score Míralo ¿Qué se escucha así? ¿Qué se escucha? ¿Qué se escucha? ¿Qué se escucha? Hay uno aquí abajo Está por ahí Ángel Hay uno arriba en el puentecito y uno abajo Ajá, el alto abajo ¡Ocho danos! Sí, eran dos no Oh Oh Sí 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 y le iba a dar loco y le tiré pa' nosco